que onda amigos youtuberos aquí de regreso con el skyblock el famosísimo skyblock señores hoy traigo unas ganas de comentar que puta madre ando ufff ando super existiquitereradidisimo con el compa a ver episodio que episodio que pedo recita no se cuatro cuatro recita 4 le sumamos nueve y cuánto nos da no la verga 14 13 bueno aquí andamos en skyblock aprovechando que está nevando raza no nos acordamos uno de los pinches retos es hacer golems de bueno golems porque los golems son otros pendejos muñequitos de nieve entonces por ende hay que recolectar este bolitas ya no acá con la pala tu muestra muestra tu granja oh si señores aquí ya esta mi granja mal hecha pero ya esta lo importante lo importante y este lo que quiere decir que yo tengo madera aquí pero la madera fue porque creció el árbol inesperadamente o no alcapone y tenemos una pinche dieta raza rica en manzanas porque no tengo ni una puta madre más para comer oye wey que es lo que iba yo hacer eeeh no se mostrar tu granja aparte o iba a ser para fensas ah si wey porque necesito fensas a ver wey yo tengo madera aquí wey ya te la paso la baúl ahí esta wey es que hice otro pinche baúl ya para cuando tengo que empezar a meter la la nieve ah bueno no que la nieve la tenemos que hacer cubos de nieve entonces vamos a hacer cubos de nieve pura mamada ay dios mio necesitamos las pinches calabazas para ponérselas estos putos en la cabeza dame el favor wey como se maquilaron tantas mamadas para hacer el pinche minecraft cuanta pinche pendejada de raza de veras pero es bueno es el pinche juego que nos esta entreteniendo bien cabrona a todos no digan que no se super excita asi es raza bueno y esto ya cuenta como que pedo se me acabo la piedra como espereme 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 tenito me esta muriendo el tum tum y si rosa me estoy muriendo ese pinche asma me va a matarlo entre cada capitulo se despide mas el tum tum no digas eso wey jajaja ok si esto ya me imagino yo que ya cuenta como una pinche granja no o no o tu que dices algo yo que si wey le pegan mucho a la mamada que puta ni que fuéramos aquel wey que puta hasta golondrinas salen de la pinche tierra el cotomotrix ah yo no dije nombre wey jajaja ya lo vamos a dejar en parras pobre vato wey jajaja no seas culero wey lo mas que tenemos de torras aqui no nos falta nada en el pinche skyblock todo va bien hasta ahorita ya cuando la estemos mirando dura ahi ahi ya cogemos ya es otro pedo ya le pediremos la ayuda al famosisimo cotomotrix si hey 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 wey 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 como le hiciste pa hacer la casa wey wey cuotomotrix de repente hasta redstone encontró aqui en el skyblock no se como le hizo el wey a la verga y hasta puertas de pistones andaba haciendo jajaja 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 a la verga dice el wey que para hacer eso construyo una una pinche montaña y dijo que la piedra se fermentara wey jajaja Dijo, dejé prender en Minecraft un mes Ya que la pinche piedra se hizo chingona Y ya de repente salieron diamantes a la verga A la verga, que pedo ¿Cómo le dices que no, güey? No, pues ni pedo, carajo Bueno, señores, yo aquí estoy haciendo ofensas Para la Para la pinche Granja Para la granja Puta, güey, había un El tío de un amigo, güey, no mames, es la persona más mentirosa Que conozco, güey, pero es de esos Pinches güeyes mentidos que te cagas de risa Con las mamás que dicen, güey Y que él sabe que es pura mamá, pero bueno Entonces dice, güey, el güey iba de Tampico a Cerro Azul Este, en la carretera, güey Y que había un pinche Sobre la carretera había un vado, güey, y que estaba Lloviendo bien cabrón Y que el pinche güey iba en su camioneta, en su trocona Y en eso Dice, no, mijo, y sabes Llegué al vado y que no podía pasar Porque estaba un pinche río chingononon Sobre el vado y ¿Y qué crees que había en el río? Y yo, no, pues no sé Estaba lleno de cocodrilos Y a su puta madre, pinches cocodrilos Llegaron con la lluvia, güey No, madre Y yo le digo, no, madre Pues qué hizo Yo dije, no, pues me eché de reversa No, esperaba que pasara la lluvia Se fueran los cocodrilos No Dice ese güey No, mijo, pues lo único que había que hacer Pues me bajé de la camioneta Quité los cocodrilos a mano Y de ahí ya me fui No, mames No, mames Sácate a la verga No, mames Y ni una chela tenía dentro Raza, mínimo Para creértela No, todavía que lo dudas Dice, no, mames Tampoco con las manos No, a la verga No, no, no Pero el puta ni Ni Chuck Norris, güey A la verga Chuck Norris, raza Me imagino que por ahí Algunos de ustedes tienen amigos De ese tipo Como una raza que le encantan Las pinches mentiras Pero es que luego se las creen Y ahí van, y ahí van Y siguen, y siguen No, güey Cuando estaba yo morrito, güey Tenía un pinche compa, güey Que decía que abría las cervezas Con los ojos, güey Y aquí está tu pendejo, güey No, mames, güey Destápame una con los ojos Y aquí está tu pendejo, güey Y el vato se la ponía en el ojo, güey Y hacía Y decía No, mames, güey Eres un chingón Hasta que me dicen No seas pendejo, mijo Pinche vato Se está agarrando de pendejo Desde que lo conoces Pero no, mames Sí, la neta Yo bien creído No, mames Este voy a abrir A tal Yo le decía a la gente Señores Este voy a abrir La pinche cerveza Con los ojos Sí, güey Es una riata Y puta madre Me estaba ¡A la verga, eh! Puta granja Que mira nomás, güey A ver A la pinche madre, eh La madre Qué pinche Esta es granja Y no, mamá Ya nomás falta que crezca algo Pero la pinche granja Ya está construida ¡A huevo! Lo más importante Ya está la granja Hasta para subir Y la madre No, mames Cada día me sorprendo De mi inteligencia Bueno, yo creo que Uno de los pasos, güey Que hay que hacer ahora Bueno, ahora no Es que Es de noche Puta, y no hay lana, ¿verdad? No hay manera De cómo construir Una pinche cama No Entonces, ¿qué? ¿Vamos a partirle Vamos a partirle La madre Cortando piedra Para el Para la La trampa, güey ¿O no? Pues esa es una, güey Ya no cortando piedra Y borras a esta ¡Viene el zombie! ¡Viene el zombie! ¿No tiene la espada? No, güey Todavía no Todavía no podemos ver Raza lo que opinaron Si lo hacemos o no Porque pues estamos grabando Capítulos seguidos Pero este pedo no es de un capítulo Diario Y después otro Porque puta Para coincidir Está de la verga Oye, güey O soy yo O ando haciendo magia, güey O me regalaron Una pinche espada, güey Ah, no, güey De iron, güey De iron Los zombies de ahorita Te dan esas mamadas, güey Bueno, ¿qué? Las traen metidas en el culo ¿Qué chingado? Sí, güey Y a mí en el Skyblock De hecho, de ayer Acuérdate que me dieron Un casquito Oh, oh De veras, de veras Oye, no, más Casquito de iron No, pues era Para que tuviera Un pinche pico Una cubeta Una mamada Aquí vamos a iluminar Nuestra granja, señores Para que puedan crecer Lo que no sé Es como Como le hacía El pinche El cotomotri, señores Mataba Mataba a un pinche zombie Y le daban la armadura Completa Y de diamante, güey Y de diamante No, mames Pinche suerte, rosa, eh Le pondré una puertita O así nomás Así entrando, güey Ah, ponle puertita, güey Ponle puertita Ok, para que se mire bonito Yo no sé Cómo no se encontró El pinche Herobrine Yo creo que no Llegó el puto Porque le tiene miedo Al coto Dice No me va a chingar Ese güey No, mames Que es tan verga el coto Que dice Miren, me encontré a Herobrine En Skyblock Michi Quadro De 3x3 Y ahí estaban los dos putos Qué casualidad No, mames Ok, vas a decir Cómo es mi pendejismo, güey Pero Cómo se hace una pinche Una 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 puerta De esas madres Sí Ooooo 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 ¿Qué pedo? Me está pegando Espérate, espérate Espérate, espérate Hay que matarla En un sentido Que nos deje los huesitos, güey Agárrala, agárrala La pendeja Chingale, chingale, chingale Ahí está Huesitos Te pepenaste el árbol Pero no hay pedo Sí, me dejó uno, güey Ok Métela ahí Para hacer el bómi, güey Y hacer crecer Estas mamadas Ok, ok Y ahí está, carnal Ahí lo dejé, eh Ok No, pues métela A la mesa de crafteo, güey Para que lo conviertas en En Mayugao Mientras no nos llega Un creeper de allá Todo está bien, güey Ok ¿Y cómo putas Se hace esa madre, güey? Otra vez No sé, güey ¿Cómo se hace? Intenta, güey Sigue la forma, güey No tengo ni la más Puta idea, güey No, madre No, pues déjalos Sin puerta, güey A lo mejor Si es mucha mamada, ¿no? Puta La gente se va a reír Con las combinaciones Que estoy haciendo, güey A lo mejor Ya la voy a dejar Está metido una manzana En medio Y la ching No, madre Dice, a huevo Mátese, güey Ay, me va a tirar, güey Que no caiga, que no caiga Que no caiga Espérate, espérate, espérate Deja lo que se meta Y chingatelo Porque ahí me queda miedo Cuadrito, güey Ahí está A huevo, güey Oh, güey Me voy a robar un cachito De la De esta madre, güey ¿De esta? No, no, no No es el mamón De la de bombio Esa madre, güey Bombio, güey ¿Bombio? ¿Para qué? Para que crezca el melón, güey Ah, pues sí, güey A ver Venga, chingue su madre O sea, nada más va a crecer la ramita Y ahorita sale el melón Luego, luego, güey ¿Y la otra también? Esa es la calabaza Pues si quiere que no No, mejor Mejor sacamos más madera Y ahorita que salga el melón Que salga el melón Lo siembras Y utilizamos el otro, ¿no? Para comer En la calle de la amargura, güey Ya sabritas Por allá A la madre, güey Excelente, raza Ya este pez empieza a tomar forma A huevo ¿A poco sí necesitamos 800 de madera De madera De... ¿De esa madre? Sí ¿Para hacer la trampa Como le hice ayer, güey? Sí, güey Bueno, no No, pues tú que me la mame No, no, que unos 500 Pero sí necesitamos un vergo A ver, güey Puta, es que no sé Me arriesgaré, güey ¿A qué? A matar las pinches arañas, güey A ver, güey Yo digo que te van a... Perdón, te van a putear Aquellos güeyes Mira, ahí viene la araña Viene la araña Yo debo matarla, güey Ya vale Ya no necesito comida Sí Aquí la agarró la culera Está ¿Te dio algo? Me soltó ni madre, güey Puta madre Pero mira Es que la pinche calaca Sí me va a tirar, güey Me va a tirar con la espada De... De esa madre Ahí hay una manzana, güey Si necesitas tragar, eh Qué casualidad Meneándole ahí, güey Hizo un letrero, güey Y el letrero se va a llamar ¿Cómo le quieres poner a la granja, güey? Otá mi... Otá mi letrero aquí está Ponle, ponle como quieras ¿Cómo le quieres poner? A ver Ponemos un nombre Nombre de la granja Le ponemos... Skyblock forever and ever Tuntún y Alcapón Sí, un corazoncito Skyblock Forever Y un corazoncito Puta, ¿cómo escribe forever separado, junto? Forever Forever No mames, te hacen que viva ya, güey Me preguntes a mí Aquí le vamos a poner Una T Una Y Y una A De Alcapone ¿Y cómo, cómo, cómo se le sale el pinche corazón, güey? ¿Qué puso el corazón? Es el... El... Signo de... Mayor que Y un 3 El pinche piquito ese de pollo Y un 3, güey A huevo, güey Bien jotolón Vengan a verlo Cómo quedó, güey A ver, güey Skyblock forever and ever Tuntún y Alcapón No mames Qué putería, señores Con razón no sale ni madres, güey Esta madre ¿Y la calabaza nos da de comer, güey, o no? La calabaza nos da de comer Si hacemos caldo Si no se puede hacer caldo ¿Sí? En un bowl Sí, güey Hay una manera de hacerla caldo Pero la calabaza necesitamos Para darle vida a los pinches muñequitos Ok, mientras En lo que... ¿Cómo? Ok, en lo que... ¿Sabes qué, güey? La cagué, güey Lo hubiese hecho de 4x4 Esta madre no Es 5x5 Ponte el pedo Chinga su madre ¿Te sigues peleando con tu granja? Sí, güey La neta la voy a volver a hacer, güey Me cae de madre Vas a tener que hacer de 6x6, ¿no? De 4x4 De hecho, no puede ser 5x5 ¿Sabes qué? Mira, el pedo está así, güey Es que... Chinga su madre Aquí la voy a hacer A ver cómo salga la verga Ok, esta madre va a salir pa' acá Esta va a salir pa' acá Y esta... Puta madre, Kike Hay que se quede a la verga, güey Ya se está quemando la pinche calavera ya, güey Que no se caiga, güey No te caigas, comadre No te caigas Yo voy por ella Yo voy por ella Hija de la chingada Para que suelte el pinche huesito, güey Es lo que me interesa, güey A ver Tuc, 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 tuc Soltó... Ay, soltó puras pinches flechas Es la hija de la chingada No mames Pelo Échale pa' allá Entonces... Pinche letrero Es más, güey Lo voy a poner así, mira F5 A ver si la gente puede ver el letrerito Ahí está, mira Skyblock, forever and ever Tuntún y el Capone, mira Tienes que ver el de aquí Ah, ahí, ahí quédate, quédate A ver, a ver Volteate, volteate, voltea Voltea así como de frente, güey Otro poquito Ahí, ahí, ahí Ahí está, era Skyblock, forever and ever El tuntún A ver con cuál le puches aquí Uy, uy, uy Aquí me voy a agachar Clic, 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 clic Clic, 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 clic Qué jodos, güey Vamos a seguir trabajando, señores Ya Mucha mamada Ah, la becha Ok ¿Cuál es el siguiente paso, Capone? Ya está la granja ¿Cuántos challenges llevamos ya, güey? No sé, güey Ya hay que ver la lista Porque hasta este capítulo No he visto la lista No, no estoy haciendo lo que me sé Pero yo creo, carna Que podemos Una Construir una casa De piedra, güey Triste O esperarnos A sacar mucha madera O podemos seguir echándole a la piedra Y construir la trampa O Podemos ir a desaparecer La pinche isla de arena, güey Y traernos todo Ok ¿Qué te parece? Yo creo que ahorita que es de día Vamos a la, ya, ¿no? Ajá Vamos a agarrar tu sedes madre Y que la gente decida Qué es lo que quiere ver En el siguiente capítulo Así es No estoy diciendo Que ya voy a parar No, 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 no Mínimo se van a llevar Otros 15 minutos míos de aquí A la verdad Para que ahora sí Se entretenga Mira, voy a hacerle otra calabacita, güey ¿Ya salió? Ya, ya, ya salió Pero pues la pinche calabaza ¿Qué, güey? El melón, carna El melón ya, ya mero sale, güey Ya mero sale, ya mero sale Ocupé el último huesito Para Para que creciera esa madre, güey Mi pedo Entonces ellos van a decidir ¿Qué vamos a hacer, no? La casa de madera De piedra O ¿O qué? O la trampa O la trampa, de veras Pero no mames el capone Tienes que ver ese minuto Donde estábamos ahí Bien romanticones, güey Mira, ya creció otro árbol, güey Ah, güey, ahorita lo corto El hijo de su chingada, madre Pues espero que se estén entreteniendo Con esta serie, señores De Skyblock Díganme si quieren Si quieren verlo más ¿Cómo se dice? Más divertido, puta Puede ir por un pinche 18 Y puta madre Pero ese es el criterio de ustedes Si ustedes quieren que se haga más divertido Puta, ustedes digan No, no, se está cae y cae Como un pendejo Pinche peda No, mames, güey Como que nos dicen, raza Digo, aquí le vamos a parar de grabar Este día Para ver sus opiniones Y comentarios Para saber para dónde dirigirnos Vamos por la pinche Por la arena, güey Toma tu pala A ver, aguanta, aguanta Voy a poner todo para atrás Click, click, click Click, click, click Ok Ahí, güey Me iba yo de reversa, güey No mames Aguas, aguas, aguas Y, pero tú a quitar el primer cacho No, no se cae todo No, güey No, porque está la base La base que puse Lo primero que vamos a hacer Es chingar el cofre, güey Y llevárnoslo para allá, güey ¿Tiene algo adentro o no? Sí, güey ¿Qué tiene? Oh... Ok, la obsidiana y el cofre Ya está, güey Bueno, súbete Para que me dejes pasar Irme para allá Sí, no, no No, espérate, espérate Ven mochando el cactus, güey Por lo menos que se salve uno Y la piedrita, güey Apuesto a lo que quieras Que se me va a caer el cactus, güey O me va a matar Tú, tú muerto por un cactus Ay, no, güey Mira No mames Qué chingón soy, güey Brincón No 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 Qué pedo Este... Se me cayó el segundo cacho del cactus Bueno, no hay pedo Ya tengo dos, tengo dos ¿Y ahora qué hago, güey? La arena, güey No Se taca No, madre Puta, fue ese trabajo Ya se cae la arena Ni pedo Y tengo que mochar la piedra, ¿verdad? A ver, me voy a sumar Shift No, madre Qué pedo ¿Cómo vas? Traete un pico, güey Porque si no... Espérate, espérate Voy para allá, voy para allá ¿Pico para qué? Para quitar la piedra, güey Porque ya quité tres cachos Entonces es pura arena ¿Y cómo voy a salir de allá? Ah, pues aquí tengo... Ahí llevo piedra Ven tú, güey Porque yo la voy a cagar, güey Eso es lo que te digo, güey Pásale Ahí voy, güey Ya me estoy muriendo, güey No puedo correr tampoco, güey Ahí hay manzanas, güey Sí, sí, sí Pues tenemos ocho de arena, güey Dos cactus Porque el otro se cayó Y... A ver, qué más, qué más Este, este Vamos a ver cómo lo hace el alcapone Porque yo de seguro me iba a caer Te apuesto lo que quieras Sí, güey, no habrá manera de drip Allá abajo, güey Agarrar algo Allá Un pescado o algo Es que eso no es agua, güey Eso es la nada Ah, chinga Ay, chinga Pinche al alcapone Bien chingón Dejándome mal todo el tiempo No hay pedo No, man Ándale, pinche Toma, que si te alcanzo Te apaleo, güey No, man, güey No digas eso Mira, güey, que hay un arbolito Espérate, voy a morir, güey ¿De dónde hay arbolito? Aquí, güey, que cayeron dos Voy a morir Ay Qué... Qué... Una manzanita Una manzana Pinche melón No quieren hacer el puto, güey ¿Qué? ¿Hay que cantar la melón O qué pedo? Pues a mí se me hace que sí, güey Hola, meloncito Si me das un cachito Cuídate que tardaron un vergo, güey En el otro, pinche Es que lo que hicimos Tardó un riatero, güey Pero un chingo, güey En crecer esa madre Ay, el pinche viejo pelón, güey Tome, güey Pinche pelona Mira, ya crece otro árbol Uy, huevo Yo lo corto, yo lo corto Ahí está, raza Para que vean que los árboles Sí crecen Aquí sí crecen Aquí sí crecen Nada, que tengo ya 84 de árbol Huevo Ay, güey Que ya corte el arbolito Oye, güey En el agua infinita Se pueden Pueden hacer este Pescar Pescar Sí, güey Ay, güey Pues ya luego Luego pescamos Pero con qué verga quieres pescar Con una pinche araña, güey Nos dé Sí, necesitamos Que nos dé su telarañona Mmm, me sabe pinche Asadoma Aquí está, güey Cada vez me Me sorprendo Más de mi inteligencia De tus capacidades En el Minecraft Mis capacidades En el Minecraft Me cae de madre, güey Ahí va, güey A la llevo poco a poquito Quién viera que este, güey Que no terminó De la primaria, güey Pudiera jugar Minecraft Sí, Racerita Que vienen Minecraft Para Xbox Pónganse vergas Pérense a ver los capítulos Porque los que dicen No, es que mi computadora No lo corre y la verga Bueno, con el Xbox No tienen pretexto A la gente de Play Pues ahí síganle jugando Play Síganle jugando Play Qué culeros ¿Por qué? ¿Por qué el PlayStation No lo quieren, güey? Si de puta madre ¿Quién sabe? Pues son los contratos, güey Pues a lo mejor Es porque Microsoft Si afloja y Sony No afloja ni madre La verdad que Ya es lo que digo yo Que lo barato sale caro, ¿no? Miren, los pinches japoneses Son bien apretados Para los negocios, Racer Los negocios Nada más entre ellos Y los gringos Son muy unidos Entre ellos Entre sus empresas Y pues el tanto Bueno, el pinche Minecraft No es gringo No me acuerdo Dónde madre es en Minecraft Pero Microsoft Es empresa gringa Y esos güey Si pasen este Negociaciones Y no Que yo te doy esto Y tú me haces esto Nadie ha soltado Un feriezón Por la pura exclusiva, ¿no? Si, a huevo Como se lo soltaron Activision, Raza Por lo de los pinches mapas Por los que ustedes sufren Que no se pierden de nada, Raza Así que tampoco No se paniquen O sea, se están ahorrando Se están ahorrando una muina Nada más Un enojo Se están ahorrando Una lana Una lana Un enojo Y puta madre Y puta madre También Tenemos cuánto Tenemos de piedra Ya tenemos bastante De piedra, güey Tenemos Cien, doscientos Como trescientos De piedra, güey No, pues sí Con eso hay que se contar Un chingo, güey Pues yo creo que con esto Acabamos, ¿no? El capítulo cuatro Y el puto melón No quiere nacer El hijo de la chingada, güey Chingate el pinche melón No, güey Porque si puta Y la semilla la perdemos Ya valió madre, güey Ah, sí, es cierto No, sí Deja, déjala Báilale, báilale Un tantito Ok, señores Con una posición Muy cachonda Nos vamos a retirar Del episodio Número A ver ¿Qué hiciste, güey? No, es que quería Que se volviera a ver Como hace rato Ah, bueno A ver, espérame A ver Ya creció otro árbol, güey Ya creció otro árbol A ver, ok Ya ahí está Está muy bien Ok ¿Qué pedido, güey? ¿Qué les pasó a los árboles? ¿Se crecieron doble o qué? Ahora se dejaron caer en manada, güey Pues a ver Quédate aquí, güey Para despedirnos un ratito Antes de ver a los árboles Vamos Juntito a mí Juntito a mí, por favor ¿De este lado? Ándale ahí Ok, señores Aquí su compa Tuntun Se despide del Skyblog El episodio número 4 Y no me golpees No, te estoy limpiando la orejita, chiquita Ok, señores Yo me despido Espero se la estén pasando de maravilla Dejen sus comentarios Dejen sus likes Lo que ustedes quieran Una mentada de madre Lo que me quieran dejar Pero déjenme algo, chiquita Que miren que lo están viendo Ya está, recita Sí, sí Te toca, te toca No, no, tú Te enojan Te enojas No te despides bien, André, güey Ok, señores Pues me sigo despidiendo de ustedes Les vuelvo a decir Déjenme lo que quieran Un abrazo, un beso Los quiere su compa Tuntun Aquí estoy viendo los videos ahora Ahora sí, recita Nos estamos viendo En el próximo video En mi canal Saludos, raza Adiós